Hoy en día ya hemos ganado bastante, gracias a las luchas de las mujeres de años anteriores que les tocó bastante duro. Ahora lo que nos toca a nosotros es empoderarnos y seguir demostrando que este mundo no puede funcionar sin el uno y sin el otro, que somos igual de importantes que los hombres. Tuve la oportunidad de formarme como deportista, de escoger en el deporte un estilo de vida, un estilo de vida que me llevó a recorrer el mundo, que me llevó a permitir ir más allá de mis límites, de entrenar siete horas diarias, de conocer la disciplina, la lucha, la sana competencia, el trabajo en equipo, que de las caídas hay que levantarse, que para luchar por los sueños hay que trabajar con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y se convirtió en un proyecto de vida exitoso. Mildre Cartagena nace por una necesidad que yo tenía de explotar mi vena artística y de vivir de la mamadera de gallo, de lo que siempre me ha gustado y luego fue tomando forma porque nos dimos cuenta de que Mildre es una herramienta que estaba llevando un mensaje. Este es mi proyecto, la terraza, empanadas y canastas. Este proyecto nace de mi necesidad de empoderarme, de salir de mi zona de confort, de hacer algo que nunca había hecho. Con las imágenes que realizo, incentiva a que al amor propio, a la lucha, a construir, a creer en ti misma, en tus capacidades, a conocerte a ti misma. Entonces, digamos, yo vivo mi proceso de empoderamiento a través de Lila. Biz Nation es una empresa que fue fundada por tres mujeres, que hicimos nuestra misión incluir y aportar al número de mujeres en tecnología y en emprendimiento. Y por supuesto que aportamos a esta gran misión, que es hacer que las mujeres estén empoderadas a cumplir sus sueños, hacerlas una realidad. Creo que gracias a Dios pude ser esa mujer que con tesón, con dedicación, se esforzó para transformar socialmente a una región y a un país. Estamos dando una lucha que ya ganamos. Entonces, estas fechas son para conmemorar a esas mujeres que hoy nos han llevado hasta el día de hoy a la igualdad de los hombres. Hoy en día nadie puede decir que las mujeres son menos que los hombres. Aún siguen pensamientos machistas, pero ya hemos nosotras demostrado que eso no es así. Sí considero que con mi ejemplo, mostrándole a la gente que una joven mujer de 24 años, a pesar de la cantidad de prejuicios y brechas que hay de género hoy en día y que todavía estamos luchando para cerrarlas cada día más, hay que salir. Hay que salir a demostrar que nosotras sí podemos. Lo más importante de empoderarte es que te da la confianza suficiente para creer en tus capacidades y en tus talentos, cualquiera que sea. Pues yo dibujo porque me encanta, me gusta y descubrí que soy buena en eso. Cada mujer tiene su talento o su don. Empoderar a todas esas mujeres que no se atreven, que tienen miedos a iniciar una empresa o de pronto una carrera en tecnología, hacerlo una realidad. Y lo hacemos a través de nuestra plataforma de educación en línea. Invito realmente a que salgan de su zona de confort, a que se empoderen y a que crean en ustedes. El mundo está necesitado de voces femeninas y si ustedes no las alzan, pues entonces no serán escuchadas. Mujeres, atrévanse, tomen acción, infórmense y hagan de esos sueños que tienen en su cabeza una realidad. Les mando un beso, los quiere mucho Mildred Cartagena. Voy a continuar acá con el aseo porque estos peladas aquí nadie me ayuda, nadie me ayuda. Me toca a mí empoderarme de esta casa. Mildred Cartagena.